La nieve y la clave La nieve y la clave Se apuntó tan el sentido que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Te daré esas palmas ahí, ¡Vamos luego! De los pelos, de los pelos, que transmina a menta y limón De los ojos, de los pelos, como hermanos de mi corazón Me importa que explico, que diga la gente Que hoy te reino a ponerme Y tengo besado las rosas del puente Y dejando crucerlo con las manos ¡Vale! ¡Vale! En clave, en rojo, rojo, que hace en clave A la unida de mi boca Que hoy dejé yo como una loca Poniendo mi piel Y en clave, ¡Vale! 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 Se apuntó tan el sentido que está quemando mi piel ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Vale!